Para algunos Capcom significa Mega Man Resident Evil o Monster Hunter, no podrían estar más lejos de la realidad. Sin embargo, para otros, incluido quien escribió este guión, esta compañía se traduce en notables juegos de pelea. Sí, es un enunciado pretencioso, pero a las pruebas nos remitimos cuando podemos hablar durante horas de todos los juegos de pelea que ha lanzado este publisher a lo largo de su historia. Pero una cosa es discutir acerca de los títulos y otra es jugarlos. En esta ocasión te vamos a contar cómo nos fue en las primeras horas de una colección que celebra una bonita etapa dentro de la historia de Capcom. ¿A qué nos referimos precisamente a Capcom Fighting Collection? Lo primero que debes saber es que Capcom Fighting Collection estará disponible en PS4, Xbox One, Nintendo Switch y PC a partir del 24 de junio de 2022. La promesa de este título es compilar una serie de juegos de pelea publicados por la compañía antes mencionada durante un periodo de tiempo muy específico. ¿Por qué decimos esto? Es fácil, los arcades de Capcom pasaron por una transición durante los 90 y no solo la presentación de los juegos estaba mejorando, también las mecánicas propuestas. En aquella época vimos el lanzamiento de varias versiones de los juegos de Darkstalkers, alguno que otro título con un pasado oscuro y spin-offs para no tomarnos tan en serio lo que jugábamos. Capcom Fighting Collection viene con 10 juegos de peleas. Bueno, 9. Puzzle Fighters sí se dan trancasos, así que también deberíamos contarlo. El 60% son juegos relacionados con Darkstalkers. Sí, hubo muchos títulos en esta serie con ajustes, nuevas historias y lo que considero es la búsqueda de la percepción de un sistema de combate que hasta la fecha sigue vigente. Luego encontrarás un par de joyas ciertamente oscuras, Red Earth y Cyberbots. El primero es una entretenida propuesta de aventura y peleas, mientras que el segundo nos pone a mechas luchando entre sí. Para completar la compilación tenemos Super Puzzle Fighter 2 Turbo y Super Gem Fighter Mini Mix, que realmente lo conocimos como Puzzle Fighter, pero esa es otra historia y una muy graciosa. Ahora bien, de seguro estás pensando que estas son las versiones del PlayStation y Sega Saturn, esto dista de ser la realidad, se tratan de los juegos que salieron en arcades. En otras palabras, queremos decir que estas son las ediciones que provocaban que llegaras con medio kilo de tortillas a tu casa. Porque estas versiones y no las que jugabas con tus cuates en la comodidad de tu cuarto o en la tele de tu sala, podría ser que Capcom quería preservar de alguna manera estos juegos a través de una compilación o, en su defecto, era la mejor forma de hacerles justicia. Lo que sí es un hecho es que hay mucho por explorar y ver en esta colección, ya que más allá de los títulos que de seguro ya conoces, hay muchos apartados de personalización para ajustar la experiencia a tu gusto. No cabe la menor duda que esta es una buena oportunidad para que jugadores de todas las latitudes conozcan un poco más de esta serie de títulos que brillaron hace más de dos décadas. Como lo mencionamos al inicio, Capcom tiene un legado en los videojuegos que muchos recuerdan por Resident Evil, Mega Man y Monster Hunter. Sin embargo, sus títulos de pelea son algo más por lo que debemos celebrar la ilustre existencia de esta compañía. ¡Gracias!